Más división entre asambleístas por la carta presidencial condicionando la entrega de información oficial a los legisladores, lo que implica un cambio en el mecanismo de fiscalización. En la asamblea el oficialismo justifica al presidente, pero la oposición cree que se busca asegurar el bloqueo de la fiscalización política. El informe parlamentario con Félix Narváez. La titular de la comisión de fiscalización Silvia Salgado justificó los cuestionamientos del presidente Correa a los pedidos de información que salen de la asamblea, alegando investigaciones. Salgado advierte que en muchos casos hay otras intenciones. La rectitud de un funcionario público y lo han relacionado con el presidente. Entiendo que esos son los justificativos. En carta al presidente Cordero, el jefe de estado, aclara que la fiscalización es atribución de la asamblea, pero no de los asambleístas por sí solos. Señala que algunos legisladores abusan de la supuesta fiscalización, por lo cual ha dado instrucciones a sus ministros. Solo responderán solicitudes de información que sean canalizadas a través del presidente de la asamblea. Al asambleísta opositor Paco Moncayo le alarma el nuevo procedimiento. También con este argumento quiere él tomar todos los poderes, lo cual no corresponde a una república y no corresponde a una democracia. Áspira que pronto la asamblea rechace el instructivo presidencial, pero su colega Ángel Vilema pide ver lo positivo. Ese pedido de información vaya el presidente de la asamblea, él verifique si sobre ese cuestionario existe ya información, cosa que así ganamos economía procesal. En ese ambiente hoy también circuló una disposición del presidente Cordero para que cada asambleísta le reporte sus pedidos de información y los resultados en fiscalización. Del MPD Francisco Ulloa cree que los nuevos procedimientos tienen razones políticas. Blindarse evitando entregas de información, generando procesos burocráticos, que en definitiva lo único que buscan es ocultar verdades. Si ahora los pedidos de información primero deben pasar por la cabeza de la asamblea, queda ver cómo impactará eso en el futuro de la fiscalización política.